Recientemente el Estado de Nayarit participó como ponente e invitado especial a la Cumbre Latinoamericana de Sustentabilidad e Inversión. Este evento internacional reunió a expertos y directivos de empresas turísticas internacionales en San Juan, Puerto Rico. Representando al Estado participó el secretario de Turismo, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, como panelista invitado en esta cumbre itinerante, que es organizada por el Consejo Internacional de Viajes y Turismo para la búsqueda de mejores prácticas, mayor y mejor impacto económico y social en este sector. El funcionario estatal participó en el foro corrigiendo el balance, cuyo tema principal fue la relación entre sustentabilidad e inversión y la participación privada y pública en el camino hacia una industria más sustentable. En su intervención, destacó que la sustentabilidad e inversión turística son temas de justicia con respecto a lo que requieren tanto el medio ambiente como las generaciones venideras, además de que las inversiones en sustentabilidad significan mayor rentabilidad para los inversores. Puntualizó relevancia del trabajo conjunto entre iniciativa privada y sector público y la importancia de mostrar el compromiso público en la materia para generar certeza en los inversionistas. Otras mesas redondas incluyeron a panelistas del sector público como Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos, Jennifer Aguinaga, director adjunta de Política y Planeación del Departamento de Comercio de Estados Unidos y Carlos Mercado, director ejecutivo de la entidad de promoción de Puerto Rico, así como representantes de la esfera privada de turismo, incluyendo a directores de cadenas hoteleras y turoperadores internacionales. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.